Se nos dio una capacitación, la cual la habremos de fortalecer en los primeros días de enero, ya con algunos documentos de manera oficial por parte del municipio. Nosotros como Contraloría, quienes somos los responsables de darle seguimiento al comportamiento de cada uno de los funcionarios públicos, pues por ahí estaremos pendientes y en cuanto tengamos esta próxima capacitación iniciando el próximo año, nosotros se los haremos saber. ¿Qué contempla este convenio? ¿Sanciones para funcionarios? Mira, básicamente las sanciones están muy establecidas ya dentro de la ley. El convenio establece el compromiso que nosotros como ayuntamiento y como autoridades municipales tenemos que llevar a cabo en cuanto a la normatividad y nosotros dar cumplimiento a cada una de las acciones que contempla la ley. ¡Gracias!